Se llevó a cabo la Asamblea Diosesana 2024 en Barranca Bermeja, en la que se analizó lo realizado en el año hasta hoy, en el compromiso sacerdotal y las herramientas para iniciar y crecer en la relación con Dios. Lo anterior, en consonancia con el plan pastoral y el año de preparación al jubileo 2025. Así lo confirmó Monseñor Ovidio Girard. Tenemos la Asamblea Diosesana de Pastoral, una asamblea que se hace a final de año, es evaluativa y este año tiene un valor agregado, evaluativa, pues del cronograma, lo que se planeó para todo el año y ahora tiene un valor agregado y es, estamos acabando de pulir el plan Diosesano de misión y pastoral que lo vamos a presentar en enero, Dios mediante, en la Asamblea de Enero, que es la asamblea de apertura del año pastoral y que va para cinco años, 2025-2030. La comunidad también hizo parte de este espacio, participación que es clave para la articulación de la Iglesia Católica y la población. Aquí han venido todos los párrocos, los capellanes, los responsables de los centros pastorales y han venido uno o dos laicos o tres laicos de cada parroquia que reflejan también desde la mirada de los laicos lo que ha pasado este año en cada unidad, digamos, pastoral de la diócesis y que luego ellos van a llevar allá a transmitir lo que aquí también se ha hablado, se ha programado. Así que Dios mediante, es la manera de acoger también la realidad de toda la comunidad y devolverle a la comunidad a través de los sacerdotes y los laicos y las religiosas lo que aquí se ha podido avanzar y planear. Nuevos compromisos se adquieren en esta Asamblea Diosesana y se inicia una nueva etapa de trabajo pastoral renovando su compromiso de ser una Iglesia fiel al Evangelio y cercana a las necesidades de los más vulnerables.